Perdido en los caminos Por la vida voy Buscando un lugar pico Donde detener mi andar Para descansar De tanto sufrimiento Que por mucho tiempo Han sido un peregrinar Sufrimiento que llevo Donde voy por toquera En la compañía De mi triste soledad No sé cómo he logrado Soportar la pena Que deje el desengaño Cuando un amor se va Que deje el desengaño Cuando un amor se va Música Esta vida que llevo Ya no me corresponde Y poco me importa Lo que digan de mí Los años han pasado Y en el alma se esconde Silenciosos dolores Que al corazón Hacen sufrir Es lo que sucedió Con el amor que tuve Sin darme cuenta Me supo traicionar Ahora estoy sufriendo Llevando esta condena Porque la sigo amando Porque la sigo amando Sin saber Donde estará Porque la sigo amando Sin saber Donde estará Música No sé cómo he logrado Soportar la pena Que deje el desengaño Cuando un amor se va Que deje el desengaño Cuando un amor se va Cabe en el alma No sé cómo he logrado No sé cómo he logrado Y cuando un amor se va Que deje el desengaño